Mi País Es el lenguaje de un pueblo fiel y conservador Sus tradiciones, fiestas y bailes son gran folclor La gente reza y pide milagros con fe y amor Más de cuarenta años ya, renuncia su protección Es poderosa y milagrosa, al enfermo ayudará Es la Catrina Emperatriz, la encargada de este mundo Hasta la hora de mi muerte, mi protectora serás tú Hasta que su divina majestad, decida que en su presencia te cuesta Muerte, mi santa muerte Muerte, mi santa muerte Señora milagrosa te brindo devoción Y con todo respeto te doy mi corazón Muerte, mi santa muerte Muerte, mi santa muerte Con tabaco, agua, riente, esta humilde oración Te pido, jefecita, nos dejes tu protección Muerte, mi santa muerte Muerte, mi santa muerte Sabes que en México te ama mi señora emperatriz Elegante y humilde e impunente en mi país Muerte, mi santa muerte Muerte, mi santa muerte Lenguaje y araní, jecoyanza te voy a servir Oye, eso te pido y me arrodillo ante ti Muerte, mi santa muerte Muerte, mi santa muerte Santita, protege a todos Los que necesiten de tu lugar Ya irás Ya irás Y el brujo de la consola Gabriel Turchavo Ya irás Y el brujo de la consola Ya irás Y el brujo de la consola Ya irás Música Muerte, mi santa muerte Muerte, mi santa muerte Muerte, mi santa muerte Rico en su vida Ya irás